Adolfo es un cuidador de animales que un día se enfrentó a una difícil situación con una pequeña cría de león. La gente quería tenerla como mascota y no tenía ni idea de cómo cuidarla. Estaba hambrienta y asustada. Él sabía que tenía que hacer algo para mantenerla a salvo. Si no hubiera actuado, seguramente no habría sobrevivido muchos días. Así que Adolfo rescató a la pequeña cría y la llevó a un santuario de animales salvajes donde pudo cuidarla e incluso entrenar con ella. En ese momento, era una pequeña bola de pelo que necesitaba mucho amor y cuidados. Decidió llamarla Chiara. El nombre estaba inspirado en el cuento El Rey León. Pero para Adolfo, el nombre tenía un significado especial. Podía significar preciosa luz de Dios y brillante en distintos idiomas. En eso también se había convertido Chiara para Adolfo. La luz y el punto brillante de su vida. Se hacía llamar su padre adoptivo y la cuidaba como lo haría un padre. La quería, la abrazaba, jugaba con ella y se aseguraba de que estuviera contenta y feliz. Pero esta depredadora no se convertiría en una gata doméstica que pudiera quedarse en casa. A medida que crecía, estaba claro que necesitaría más de lo que el hogar de animales salvajes podía proporcionarle. ¿Qué haría Adolfo con su querida Leona? Durante un tiempo, Adolfo intentó hacerse cargo de ella por completo. Pero las nuevas leyes hacían cada vez más difícil mantenerla. Y cuando empezó a acercarse sigilosamente a algunos de los animales del santuario y a practicar sus habilidades de caza, quedó claro que no podía quedarse en el santuario. Su instinto natural de caza suponía un peligro demasiado grande para los demás animales del campamento. Adolfo tenía que garantizar la seguridad de todos los animales en todo momento. Al mismo tiempo, tenía que asegurarse de que Kiara tuviera una vida en la que pudiera ser feliz y parecerse lo más posible a un león de verdad. Todavía le encantaba acurrucarse con Adolfo, pero poco a poco se estaba convirtiendo en un peligro para otras personas y animales. Se vio obligado a planificar su próximo movimiento. Muchos opinaban que Kiara debía ser de vuelta a la naturaleza. Pero eso no era posible, porque no habría sido capaz de buscar comida por sí sola. Además, los leones viven en manadas y no tendría apoyo si se adentrara sola en África. Así que, por desgracia, esta opción estaba descartada. La siguiente mejor opción era enviarla a un lugar donde los cuidadores conocieran a los grandes felinos y supieran lo que necesitaban. Encontró la Fundación Jaguar Negro y Tigre Blanco en Ciudad de México, que aceptó acoger a Kiara. Sería un lugar estupendo para que Kiara pasara su vida. La fundación se dedica a cuidar de los grandes felinos y atender sus necesidades. Pero también habría una gran desventaja. Viviría lejos de Adolfo. Por consiguiente, él no podría verla a menudo. La leona probablemente olvidaría quién es él y formaría otros vínculos. Pero el hombre no tenía otra opción. Tomó la dolorosa decisión de dejarla marchar. Se fue a la fundación y se instaló en su nuevo hogar. Durante mucho tiempo, Kiara pareció triste y deprimida. Pero con el tiempo encontró una nueva familia y volvió a ser la de antes. Parecía que Kiara había llegado por fin a su nuevo hogar y había olvidado a su padre adoptivo. Pero Adolfo siempre recordaría a la leona que había criado desde joven. Siempre quiso volver a visitarla, pero había muchas cosas que se lo impedían. En primer lugar, la organización le había pedido que no fuera durante un tiempo. Kiara estaba triste y solo podía empeorar las cosas si le veía. Además, tenía otros animales que cuidar. El viaje a la fundación sería caro y difícil. Además, tenía que trabajar. Ayudar a los animales salvajes era su gran pasión, pero no lo que hacía a diario para ganarse la vida. Pero a pesar de todo, nunca olvidó a Kiara. Al parecer, ella había seguido adelante, pero Adolfo siempre pensaba en la gran leona marrón de ojos dorados. Unos ojos que siempre le hablaban. Después de siete años separados, Adolfo por fin tuvo los medios económicos y el tiempo para visitarla. Probablemente ella no se acordaría de él, pero tenía que ver por sí mismo cómo estaba. Siete años es mucho tiempo, pero ¿duraría su amor? Llegó al recinto y fue a saludarla. Había una gran tensión en el ambiente. Nadie sabía exactamente cómo irían las cosas. Todos esperaban que Kiara diera una pequeña señal de que recordaba al que un día fue su padre adoptivo. Como Adolfo es cuidador de animales, le dieron permiso para entrar en el recinto de Kiara. Pero el personal de la fundación le dejó claro que lo hacía por su cuenta y riesgo. ¿Podría ser peligroso? ¿Y si ella no se acordaba de él? ¿O si se encontraba cara a cara con ese hombre y solo lo veía como una amenaza? Kiara estaba lejos de ser la dulce cachorra que Adolfo había conocido hace tantos años. Se había convertido en una leona respetada que vivía con otros congéneres. Los padres humanos eran cosa del pasado. Podía pasar cualquier cosa. Adolfo abrió la puerta del recinto vecino y entró. Kiara parecía actuar de forma extraña. Se paseaba de un lado a otro y parecía impaciente. Cuando Adolfo la llamaba por su nombre, arañaba excitada la puerta de la jaula. Por fin llegó el momento que todos esperaban. Se abrió la puerta de la jaula vecina. Kiara corrió hacia Adolfo sin poder contener la emoción. El enorme león tiró al hombre al suelo con facilidad. La gente a su alrededor se quedó muy sorprendida al ver si estaban presenciando una tragedia. Pero pronto quedó claro para todos que la leona solo estaba contenta y no quería hacer daño al hombre. Al contrario, reconoció inmediatamente al hombre y lo abrazó. Su comportamiento no era el de una leona enfadada, sino el de una hija que vuelve a ver a su padre después de una eternidad. El personal de la fundación estaba asombrado y conmovido por lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. Una cosa sorprendente fue que parecía que no quería soltarlo. Se agarró a él con la pata y las patas. Luego se acurrucó contra él como si fuera un pequeño cachorro. Esto no estaba exento de peligro, teniendo en cuenta que estos animales pesaban más de 100 kilos. Pero Kiara sabía cómo tratar a los humanos con delicadeza. Si alguien dudó alguna vez de que los leones tienen memoria a largo plazo, ahora ha quedado aclarado. Después de siete largos años, el amor y el vínculo entre la leona y el hombre seguían siendo los mismos. No olvides hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Ahora ve a un vídeo de un hombre ayudando a un tigre que llora. Lo que ocurrió a continuación no te lo vas a creer. Haz clic aquí para ver la historia completa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!